Aunque de momento se resiste a ofrecer detalles de relevancia en relación con la inminente llegada al mundo de su primer hijo, como por ejemplo el de a en que es previsto que salga de cuentas o los nombres que tanto ella como su pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, barajan para su futuro reto o, al menos Khloe Kardashian se ha propuesto deleitar a sus seguidores de las redes sociales revelando algunos de los antojos que le han sobrevenido en estos últimos meses de embarazo. Hoy me he comido una ensalada y tres tazones de cereales en el almuerzo. Es que no me puedo controlar cuando estoy en la cocina. Los cereales parecen haberse convertido en el único producto que puedo comer en cualquier momento del día y sin el emite alguno, ha bromeado la estrella televisiva en su perfil de Twitter, donde hace poco MS de un mes confirmaba la feliz noticia aunque se daba ya por hecho de que se preparaba para recibir a un nuevo miembro del meditico y extenso clan Kardashian, Desde que se han infinalmente a anunciar su ilusionante embarazo en la esfera virtual, han sido escasas pero notables las ocasiones en que la tercera de los cinco hijos de Kris Jenner ha querido interactuar directamente con los internautas para compartir con ellos Emoest viviendo tan bonita experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.